En tu tierra también. A mí te llevo competencia, bueno, señor. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí al descubrir un mundo lleno de ilusión. Aprendí que la semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas a mis días y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver el otro lado de la luz. Contigo aprendí que tu presencia no me ha cambiado por ninguna. Aprendí que puede un peso ser más limpio y más profundo, que puedo ir de mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací de ti en que te conocí. y contigo aprendí tí Contigo, en ti, a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí que pueda un beso ser más dulce y más profundo Puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo nací Y contigo aprendí que yo nací Que el día en que te conocí Que el día en que te conocí Que el día en que te conocí